Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted esté, este es Luis Alberto Jobel con un encuentro con la verdad y de luisjobel.com No les traje la segunda conferencia de Antiright y en este día espero traérsela espero darles qué es lo que se habló en esta segunda ocasión Pablo, él habló del tema de Pablo como judío quería proclamar entre los gentiles que el Dios de Israel era el verdadero Dios y esto lo basaba en Salmo 2 esa es la base de la misión de Pablo y ustedes se recuerdan Salmo 2 y Salmo 110 son de los dos salmos que más se están hablando en el Nuevo Testamento Pablo era apóstol de los gentiles pero también nos dice el presente estado de Israel yo estaba hablando con un hermano en esta tarde de que con respecto a quién es el ver Israel y hablamos del supersesionismo, ya después voy a hablar acerca de eso qué es el supersesionismo pero Pablo ya está hablando de qué es lo que le está pasando a Israel como nación y qué es lo que está pasando con el nuevo pueblo de Dios que está surgiendo entre los gentiles teología cristiana dice Wright comenzada por Pablo porque Pablo fue el primer escritor de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento nosotros tenemos los evangelios primero y mucha gente piensa que fueron los que fueron escritos primero y no Pablo lo que sabemos que Pablo fue el primero que escribió algo cristiano y en esto comenzó con Tesalonicenses primera y segunda y después vino Corintios y después vino Romanos eso es lo que se dice y los colosenses y los últimos, los colosenses efesios, filipenses y los últimos fueron esos, filipenses y las pastorales fueron las últimas de Pablo y Filemón así que Pablo fue el primer cristiano que empezó a hacer teología cristiana y es bien interesante ver que Pablo, recordemos que Pablo era un teólogo judío él era un rabí, así que no es nada raro de que este hombre haya comenzado a hacer teología cristiana hay tres cosas que hacen a Israel del Nuevo Testamento, el judaísmo de Jesús y de Pablo hay tres cosas, tres pilares importantes si de ahí Wright habla en esta primera hora que habló, de eso se trató toda la charla primero es el monoteísmo, o sea, la creencia de que solo hay un solo Dios y no solamente que hay un solo Dios, sino que el Dios de Israel es Dios y no hay otro Dios la segunda es la elección, ¿quién es Israel? y ahí entramos en lo que estamos hablando del supersesionismo el supersesionismo es la enseñanza que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel o mejor dicho, lo que se le llama también, yo lo veo mal, la teología de reemplazo no, no creo que esto es justo llamarle que los reformados mantenemos esta posición porque el supersesionismo lo que enseña es de que sí, el Nuevo Israel es la iglesia pero que los judíos, haciéndose parte de este Nuevo Israel, son salvos muchos dicen que no son salvos bajo ninguna circunstancia cosa de que el supersesionismo nunca ha dicho eso el problema con esta posición del supersesionismo que muchos la han mal interpretado es que el supersesionismo no comenzó con los reformados los fariseos creían que solo ellos y sus seguidores eran el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús los saduceos creían que solo ellos eran el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús los esenios se apartaron de todo el pueblo y hicieron su comunidad en Qumran porque ellos creían que solo ellos eran el verdadero Israel los celotes creían que solo ellos eran el verdadero Israel porque ellos eran los únicos que estaban dispuestos a tomar armas y pelear en contra del imperio así que esta cuestión de la elección, de quién es Israel, de quién es el verdadero Israel no es nada nuevo no es algo que se puede culpar de que hubieron personas como nosotros en este tiempo de que decimos que la iglesia reemplazó al Israel en carne, en la nación no, esto era una discusión presente dentro del propio pueblo de Israel en el primer siglo y por eso es que entendemos entonces a Pablo y a Pedro hablando y a Juan ya en el Apocalipsis hablando acerca de quiénes son los verdaderos judíos y qué es lo que está pasando acerca de la elección y por último la escatología qué es lo que va a pasar y no es la escatología de que ahora tenemos de que miren los eventos hermanos, lo que está pasando, que ya viene el fin no, la escatología judía tiene un punto que Jehová, el Señor, que Yahweh va a regresar y va a tomar venganza y va a restaurar todo de nuevo eso es el meollo de la escatología judía de que Dios iba a restaurar el reino un reino real, no un reino de que vamos a andar volando y flotando no, un reino real que Roma iba a caer y que el reino de Israel iba entonces a tomar no solamente posesión de Palestina o de Canaán o de Judea sino de todo el mundo bueno, monoteísmo los judíos esperaban que Dios regresara el judaísmo, ellos esperaban que Dios regresara con ellos del exilio esa era la expectativa número uno que vemos en Primeras Reyes capítulo 8 y en Ben Sira o Eclesiástico se ve que Dios regresa en esa forma cuando hablo de Ben Sira y Eclesiástico es porque esos son los apócrifos que hablan acerca de las creencias de los judíos en esos tiempos pero lo que quiero dar a entender es esto de que cuando hablamos de restauración de Israel en 1948 aún los judíos del tiempo de Jesús sabían que Israel no había sido restaurado como nación porque también acordémonos que regresó como nación no había estado restaurado aún a pesar de que vivían en su tierra a pesar de que tenían su templo pero no habían sido restaurados porque Yahweh Dios no había regresado con ellos pero vemos en Romanos 8 es el Espíritu Santo que guía al pueblo y también esto es lo que pasó en Éxodo entonces donde está el pueblo donde está Dios morando ahí está el pueblo de Dios y por eso es que el supersesionismo simplemente sigue la misma como lo he dicho los judíos eran supersesionistas también ¿a dónde es que está el Espíritu Dios morando? no está morando en el desierto con los deseños no está morando tampoco en el templo porque sabían que no pasaba nada ahí no está morando con los fariseos no está morando con los seduceos ¿con quién está morando? y viene Jesús y dijo aquí está el Padre el Padre está en mí entonces Jesús es el templo y ahora el templo ahora donde está la presencia de Dios en medio de la iglesia ¿quién es el templo? ¿quién es el templo de Dios ahora? la iglesia entonces donde está Dios eso es lo que identifica al pueblo de Dios Abraham su llamado en Génesis 12 es para bendecir a todas las naciones dice 1 Corintios 15-28 y versículo 24 es una profecía mesiánica del Salmo 110 y Salmo 8 o sea que que todo va a estar puesto bajo el estrado de los pies del Mesías en Gálatas 3 el argumento depende del cumplimiento de la promesa a Abraham Romanos 9-6 y 10-20 Cristo es el cumplimiento de la ley Cristo ha venido a cumplir la ley lo que Israel nunca pudo hacer Cristo es un título más bien honorífico acordémonos que Cristo quiere decir ungido o Mesías quiere decir ungido y era el título honorífico que le daban tanto al César como también a los reyes de Israel pero viene entonces Pablo y hace esta palabra en Cristo siempre habla Pablo ocupa esa palabrita esa frase en Cristo y esto según Wright nos lleva al paralelo del Antiguo Testamento cuando el hijo de Salomón dijo que él iba a ser mucho más fuerte que su padre que dijo que mi dedo es más grueso que los lomos de mi padre y si mi padre los castigó con látigo yo los voy a castigar con escorpiones y la respuesta del pueblo fue que tenemos que ver nosotros con la casa de David que tenemos heredad en David se puede traducir también en eso entonces Wright ve que así como el pueblo de Dios se llegó a identificar después de David con el rey así ahora nosotros nos identificamos con nuestro rey Jesús Gálatas 2.11 y el 3.21 y Gálatas 2.20 nos muestra la paradoja de la ley y Pablo tiene muchas paradojas no solamente Wright lo dice también Don Carson en un libro que él editó hablan acerca de las paradojas que hay en Pablo no supersesionismo todos los que son del Mesías son hijos de la promesa eso es lo que está hablando en Romanos en Gálatas en Génesis 15 la familia de Abraham es redefinida alrededor de Jesús el Mesías ya no es redefinida conforme a mi descendencia de la carne sino con quien me identifico yo quien es mi Mesías y en este caso es Jesús luego Sean Winter que es el que fue un que él hizo su doctorado bajo bajo NT Wright y que será uno de mis profesores dentro de poco el otro año quizás él él habló acerca de lo que NT Wright está hablando y dijo que un capítulo del capítulo 10 del nuevo libro de NT Wright son 250 páginas no de Valde el nuevo libro de Wright son tres libros acerca de Pablo son tres libros un libro que es el principal después sigue otro y el último es un libro que recopila todas las cosas que NT Wright ha escrito por más de 30 años con respecto a Pablo muchos se rehúsan de ver una continuidad entre Pablo y su contexto ayer y ahora he visto cosas en Facebook a pesar de que ayer hice un video diciendo que no iba a meter ahí pero no solamente estoy viendo de cómo la gente está queriendo disyuntar a Jesús el Jesús judío el Jesús griego y sí hay mucha gente de que tenemos que agarrar un Jesús más judío pero el Jesús judío que la gente quiere ahora entender es un judío del siglo 21 y Jesús no Jesús es un judío del siglo 1 del siglo 1 y yo creo que eso es lo que dice Sean Winter que hay gente que aún muchos académicos no quieren no quieren hacer esa esa exégesis saber qué es lo que los judíos creen en el tipo de Jesús hay que entender a Pablo más en su aspecto escatológico apocalíptico Pablo no solamente vino a decir aún la justificación por fe es algo apocalíptico o sea que nosotros somos declarados justificados ahora pero vamos a ser justificados o sea que toda la gente vea que nosotros teníamos la razón en la creencia que tenemos al final también tenemos que leer la escritura desde una perspectiva pactal o sea que siempre ha habido pactos y los tremendos de estos pactos es que uno no es el que se mete a hacer el pacto con Dios en el sentido de que yo me comprometo y yo voy a ser fiel al pacto sino que Dios es el que se compromete siempre a él ser fiel al pacto y eso es lo que Wright después habla de Ikaio Zunei de la justicia de Dios que la justicia de Dios no quiere decir de que Dios es justo y que por eso es que va a matar a medio mundo o es justo por eso es que tiene que traer justicia corrección al ser humano no Wright dice que cuando Pablo ocupa Ikaio Zunei la justicia de Dios eso lo que quiere decir es que Dios es fiel a su pacto Gálatas 4 después de hablar sobre la historia de la salvación Pablo entonces se concentra de quién es Israel Israel quién es Israel los hijos de Agar y bien tremendo de que Pablo habla de que los hijos de Agar o sea Ismael la esclava eso lo compara a los que están en Jerusalén terrenal no le suena eso a usted su percepción su percepcionismo Pablo está ocupando el mismo el mismo argumento Pablo entonces se concentra de quién es Israel en Gálatas vemos que lo que Sanders y Sanders fue uno que escribió un libro el apóstol Pablo y el y el judaísmo palestino en 1977 y él fue el que el que propuso esto que Pablo trabajó de la solución al problema no del problema a una solución y él porque Jesús porque Jesús cuando lo que dije la pasada cuando Jesús resucitó se creía que toda la nación iba a resucitar pero no solo Jesús resucitó entonces quién es Jesús y ahí es donde crea un gran problema para para Pablo porque Pablo sabía que iba a haber una resurrección pero si Jesús solamente resucitó quién es Jesús entonces Jesús es Israel y aquí es donde entonces ok bueno ya pasó la resurrección entonces tengo que tengo que saber por qué es que yo no me fijé en todo eso entonces está trabajando de la solución la solución a la nueva creación que Jesús representa la nueva creación a la solución y entonces de dónde viene este problema entonces se ha malentendido el problema bueno la segunda la segunda charla que dio Wright es acerca de Pablo y Imperio y habló de Romanos 13 y Daniel 3 y habló de la de la posición reformada no solamente luterana sino reformada también con con Calvino y Zunlio y una y una posición que muchos hermanos de Estados Unidos toman de que Romanos 13 dice que hay que hacerle caso al gobierno pero vemos en Daniel 3 Sadrach Mesach y Benego se ponen en contra del gobierno habla acerca de la escuela de Chamay que la escuela de Chamay dejó de existir después de Bar Kokpa en año 135 en nuestra era y Chamay era un fariseo que era bien estricto y por qué habla de esto porque él decía que teníamos que irnos en contra del imperio y recordemos que Juan Pablo había sido un chamaíta fariseo y por eso es que él andaba queriendo hacer que aquellos que adoraban a Jesús los ponían en la cárcel ¿por qué? porque lo de Chamay y la escuela de Chamay ellos creían que la única forma de que el Mesías iba a regresar es poniendo a todos todo Israel adorando al Señor y él miraba que si adoraban a Jesús o decían que Jesús era el Mesías era una aberración en cambio la escuela de Gilel él promovía que podíamos vivir todos juntos sin odiarnos y por eso es que Gilel es el que dice en Hechos si no me equivoco cuando dice si es de Dios el movimiento cristiano va a crecer pero si es de los hombres pues va a desaparecer ese es un de agrupamiento la gente puede vivir bien no nos aflijamos pero bien el culto imperial estaba en todo lugar y esto es lo que Chamay se oponía estaba en todo lugar era un culto de más apelación al imperio nosotros si hubiéramos sido romanos ciudadanos y no cristianos ni judíos entonces nosotros hubiéramos adorado al César en cualquier parte del imperio no importando qué religión yo soy siempre y cuando yo dé homenaje al César yo estoy bien no hay problema todo grupo que se congregaba era sospechoso por eso es que a la iglesia la perseguían aún los bomberos eran escrutinados pero así que que si miraban que unos cuantos cristianos se ponían en una casa a adorar a este Dios que nadie sabía entonces eran sospechosos y para los romanos los dios las religiones antiguas los judíos eran exentos de poder adorar al César ¿por qué? porque ellos consideraban que el judaísmo era una religión antigua pero la nueva fe esta que teníamos el cristianismo primeramente se vio como una secta dentro del judaísmo pero luego los romanos se dieron cuenta de que era muy diferente el judaísmo ¿y qué es lo que hicieron ellos? ellos lo que empezaron a perseguirlos porque para ellos una nueva religión no es una religión sino que era una era una como magia más por las cosas que teníamos que tenemos en el día de nosotros como tomar la sangre y el cuerpo de Jesús lo miraban como como un canibalismo y el beso que se daban los hermanos tanto hombres con hombres y mujeres con mujeres eso lo miraban como una inmoralidad muy diferente al mundo de los primeros cristianos al mundo que nosotros estamos viviendo 1 Corintios capítulo 8 8 versículo 6 si usted lo lee esa es la reproducción del Shema del Antiguo Testamento y viene Pablo y lo ocupa ¿y por qué está hablando de imperio? porque cuando Akiva el gran rey Akiva que apoyó Bar Kokba en su revolución en el año 132 al 135 allá en Israel cuando él estaba siendo muerto decía lo mismo que yo y mi hijo decimos todas las noches Shema Yisrael Adonai Eloheino Adonai Ejad y lo decimos en inglés pero yo lo voy a decir en español hoy Israel al Señor nuestro Dios el Señor uno es eso es eso es una aparte es una confesión de fe es una confesión antipolítica ¿por qué? porque lo que se está confesando ahí es de que solo hay un Dios el Señor y hay un solo Señor Jesús en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 y en cambio en Roma era otra cosa en Roma es por eso es que Akiva dijo eso antes de morir Shema Yisrael Adonai Eloheino Adonai Ejad solo hay un Dios el Dios de Israel y solo hay un Señor el Dios de Israel no es César no es ninguno de los dioses del panteón romano entonces podemos ver que aún eso al ser leído por los oficiales romanos era subversivo Colosenses y Filipenses son extremadamente anti-imperiales el último tema que habló Anti-Right en esta vez que vino es con respecto a la justificación y este es el tema que más ha sido él ha criticado el más ha sido atacado porque muchos reformados tanto los reformados calvinistas como luteranos lo que está llamando es a ver más bien cómo la justificación se entendía dentro no de los problemas entre Lutero y los reformadores contra los católicos sino más bien cómo es que la justificación se miraba o se entendía dentro del concepto de los judíos del primer siglo los fariseos no creían que todos iban a salvar mucho menos los saduceos y los epicúreos o sea que ellos ellos pensaban de que sólo los saduceos iban a ser salvos y algo bien interesante de que los saduceos creían de que las personas no no tenían que las personas podían adoptar dónde iban a terminar en su eternidad claro si adoptaban ser fariseos saduceos entonces ellos estaban adoptando tenían su propia libre albedrío el arminianismo en cambio los saduceos eran más calvinistas ellos decían que Dios ya había predeterminado y había decretado ya las cosas de antes y es bien interesante ver esto porque podemos entender que tanto como dije el supersesionismo también como la discusión acerca de que si somos salvos siempre salvos o que si tenemos que tomar decisiones esto siempre ha estado adentro del pueblo de Dios aún antes que viniera la iglesia a la escena adentro del pueblo de Dios siempre ha existido estas discusiones bueno Wright dio siete puntos acerca de la acerca de la justificación el primero es este el creador intenciona recrear la creación la va a transformar según Romanos 8 y 1 Corintios 15 esta es un esta es una forma de ver las cosas de una perspectiva escatológica punto número 2 para que esto pase Dios tiene que poner a los humanos en lo correcto y esta es una es una expresión de Wright muy inglesa que se dice he is going to put things to rights que él va a poner las cosas conforme o correctas esto de los gringos por decir así los norteamericanos tienen mucho problema con esa expresión porque esa expresión no es algo que se dice en Estados Unidos aún aquí en Australia es una expresión que se oye muy poco pero en Inglaterra bastante para que esto pase Dios tiene que poner a los humanos en lo correcto esto es una cosa antropológica y escatológica quiere decir que va a restaurar según Romanos 8 va a restaurar nuestros cuerpos va a restaurar toda la creación y eso va a ser al final pero va a restaurar nosotros que tiene que ver con la antropología con los seres humanos la forma que Dios hace esto es por el pacto con Abraham la justicia de Dios tiene que ver con la fidelidad de Dios con el pacto para Pablo lo que esperaba que pasara en el futuro ya ha pasado en Jesús en sí Jesús es la nueva creación y eso es lo que dije antes de que para los judíos la resurrección era lo que iba a decir la resurrección del pueblo Israel de los muertos de Israel es lo que iba a anunciar de que ya el fin había venido y no vino pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús es la nueva creación punto número 4 esta es la forma de que Dios la forma de que Dios va a restaurar a los humanos el Espíritu Santo debe de tener nosotros tenemos que tener la imagen nosotros tenemos la imagen de Dios como juez pero la escritura lo pone más allá de un juez no solamente es un juez Dios que justifica sino que es también una persona que declara y el punto número 5 glorificación según Romanos 8 no es estar vestido de luz pero reinando Romanos 2 justificación futura Romanos 3.21 es justificación presente la Romanos 2 es lo que lo que se dice lo que Dios va a hacer al final de los tiempos justificándonos diciendo bueno es cierto que Luis Joel tenía esta creencia entonces Dios justifica o sea que dice Luis Joel estuvo en lo correcto y la justificación de ahora en la justificación presente es que ahora yo estoy ya saboreando y gozando la salvación que Dios prometió que me iba a dar Romanos 8 hace la combinación de las dos si se lea este Romanos 8 Romanos 2.25 y 29 mucha soteriología saca al Espíritu Santo de la justificación y yo creo que aquí es donde la gente quiere hacer la distinción entre la justificación y la santificación y el problema es de que muchos tienen miedo de que al juntar las dos vamos a caer en un catolicismo romano pero por lo visto Pablo no tiene ningún problema con ello una vez más lo que se está tratando de hacer muchos círculos es responder problemas del siglo XVI que no tenemos el día de ahora y lo que nos llaman anti-right y muchos otros como Richard Boeckin y Larry Hurtado y James Dunn por ver a las fuentes a la fuente de la escritura lo que ellos creían esto es la divina justicia Lutero lo quiso hacer como un atributo humano pero Romanos 3 no dice eso esto es inaugurada forénsica escatología la gente toma el lenguaje de corte o la justicia el punto número 6 es la justicia divina Lutero lo quiso hacer como un atributo humano o sea que que el punto de vista Lutero es de que yo tengo mi justicia yo soy yo para Dios y yo se la se la paso a la otra persona los judíos nunca hacían eso esa forma de pensar ellos creían de otra forma de que Dios era la justicia de Dios pero este es un tema que es bien este es el tema que más se le ataca a Wright y yo creo que cuando leamos aquellos que se quieran hacer parte de mi lectura del libro El verdadero pensamiento de Pablo que espero comenzarlo la próxima semana espero de que ahí podamos desgajar más este tema de que si Lutero en realidad proyectó a Dios como un juez medieval o como un juez judío en el tiempo presente el Dios de Israel pactal declara que aquellos que son del pacto parte del pacto que sus pecados son perdonados y aquí es donde viene el me odio todo para Wright Dicaio o el justificar es un verbo declarativo como cuando dice yo lo declaro marido y mujer no es que el que el que hace esa esa declaración no es que de él salga una cosa y se le se le introduzca a los cuerpos de los novios y entonces ellos ya están ya están casados no Wright dice que eso no pasaba en el punto de vista judaico de primer tempo o aún del antiguo testamento sino que el juez declaraba a alguien justo y y eso era todo lo que hacía declaraba o sea cambiar el estatus sobre el que se invocaba la palabra justificado la justicia que nosotros tenemos no es derivada del juez de Dios todo lo que pasa en el presente lo hace porque ya lo ha hecho en la cruz o sea que nosotros mucha gente tiene miedo al hablar de estas cosas estos temas porque entonces nosotros nos estamos salvando por nosotros mismos no la cruz es central la gente declarada en lo correcto la imputación no es justicia eso es lo que muchos reformos dicen que Dios nos imputa su justicia su gracia pero Pablo en Romano 6 dice otra cosa que nos consideremos muertos nos consideremos imputar en griego que nos consideremos muertos no nos imputan una gracia para que seamos salvos sino que se nos da una se nos da que nos imputemos la muerte de Cristo sobre nosotros o sea que el lenguaje no es usado de los tiempos medievales no es usado conforme al forma que Pablo y Jesús y los apóstoles lo usaron todo esto es por el Espíritu Santo según primera de las solicencias capítulo 1 versículo 13 una declaración divina de los que han sido salvos eso es lo que es la justificación el mortismo es un evento presente y el momento en que somos introducidos a la nueva fase de nuestra vida dice no somos salvos por creer en la justificación por fe Filipenses 1 6 y mucha gente dice ¿cree usted en la justificación por fe? sí ah entonces tú eres salvo pero si no crees ah entonces estás mal y el problema es este de que nosotros no somos salvos por declarar la justificación por fe una cosa que Lutero dijo que la justificación por fe es por lo que es el pilar por el cual se sostiene o cae la iglesia yo creo que yo siempre he creído desde antes de leer a Wright que eso es una cosa equivocada el pilar que va a mantener la iglesia en pie es Jesús Jesús es el que mantiene el pilar ahora yo sé que han habido muchos mucha gente que ha abusado de esa puede decir esa amigüedad o de esa apertura pero ese no es problema de mí o ese es problema de aquellos que han abusado pero no veo yo alabrón en la cruz Jesús cree en mí dice bueno teme en tu reino acuérdeme en tu reino Jesús le dijo al ladrón en la cruz y Jesús le dijo bueno por cuanto crees en la justificación por fe te voy a llevar al cielo no no dice así Jesús nunca dijo eso lo que sí es que dice que si confiesas con tu boca que Jesús el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó entre los muertos será salvo eso es ese es lo esencial para llegar a ser salvo bueno David Sterling dice dos cosas para terminar dice acerca de le responde el rey dice bueno exégesis la buena exégesis es saber el mundo en que fue escrito la Biblia su mundo religioso su mundo filosófico y su mundo político y el punto dos es ver la cosmovisión de Jesús y Pablo aplicando lo que se acaba de decir el punto uno que es la buena exégesis toma en cuenta saber el mundo en que fue escrita la Biblia tanto su mundo religioso su mundo filosófico y su mundo político y por lo tanto el punto número dos es tenemos que tener la cosmovisión tomar en cuenta la cosmovisión de Pablo y de Jesús y de los apóstoles este es el final o el resumen que quise dar acerca de la conferencia de N.T. Wright hay muchas cosas que sí las estoy diciendo y yo no espero que usted me entienda bien aún a mí se me ha hecho bien difícil de explicarlo porque N.T. Wright fue una conferencia de más que todo para estudiantes y para otros eruditos no para principiantes y muchos de ustedes me están viendo y es un bien principiante el que nunca leí N.T. Wright y estas cosas que también se leen en el seminario no las van a entender pero sí les he querido dar para que puedan probar qué es las cosas que se hablan en estas conferencias ahorita N.T. Wright está en Western Australia en Perth está en Murak University que lo han traído bueno no lo han traído solamente a él sino que han venido todos los eruditos de todo el mundo los eruditos del Nuevo Testamento la sociedad para el estudio del Nuevo Testamento Society for the Study of the New Testament que se están juntando aquí en Australia en esta ocasión es histórico porque es la primera vez que están aquí en Australia es la segunda vez que están en el Inferio Sur la otra vez fue en Pretoria allá en Sudáfrica o sea que no siempre vienen por estos lados y estas son las personas las autoridades mundiales con respecto al estudio del Nuevo Testamento así que gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de hablar con estas personas porque he tenido tengo la oportunidad de como vieron en el otro video yo también uno de mis profesores son amigos míos pasados estudiantes de seminario ellos optaron por seguir el académico más serio que yo y opté por llevar por seguir mi carrera pastoral en ese sentido pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado la oportunidad de compartirles esto a ustedes mis hermanos y espero que lo puedan el apetito de la palabra pueda salir y puedan ustedes ser saciados por las fuentes que les sigo dando y que les he dado y les voy a dar en el futuro que Dios les bendiga y les voy a dar